Obtenemos nuevas patentes que indican que Google también está trabajando en su propio teléfono plegable. Tenemos más imágenes de Huawei con el P30 Pro y estamos básicamente listos para París a este punto. Y el nombre del Google Pixel 3 AXL fue encontrado, así que ya tenemos otro nombre para lo que viene. Soy Jaime Rivera y esta es la cara de una persona que necesita dormir. Estoy pregrabando porque estoy viajando hacia San Diego. Eso es Pockenava Diario. Las noticias oficiales del día comienzan con promociones. El Razer Phone 2 es uno de los teléfonos que nos ha gustado del año pasado. Sí, definitivamente no es el perfecto, no es la mejor cámara, pero en muchas otras cosas es uno de los teléfonos más potentes. Actualmente está solo $500 dólares, que me parece un muy buen descuento en comparación a los $800 que costaba, dado todo lo que recibes. Puedes aprender más en los enlaces. ¿Para qué tal si hablamos de Samsung y los planes de la compañía para el futuro en lo que tiene que ver con pantallas? El vicepresidente de Research and Development prácticamente de desarrollo acaba de decirnos de que están ampliamente trabajando en pantallas donde ya no tendremos nada de cortes, nada de cámaras, de que tendremos todas estas funciones disponibles, pero que el cliente no podrá verlas. Todo eso me parece fantástico. El único problema es que por lo visto tenemos que esperar unos dos años para ver esto materializado. Pero bueno, qué bueno que para eso vamos. Y qué tal si hablamos del Google Pixel 3 Lite, que por lo visto no se va a llamar Lite. XDA Developers acaba de encontrar imágenes dentro del código de Android Q y por lo visto se va a llamar el 3A y el 3A XL. Y déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre 3A, qué significará la letra A, porque definitivamente las especificaciones no se ve que son una gran cosa. Ahora, qué tal si hablamos del Huawei P30, P30 Pro, hay imágenes CAD ahora disponibles del diseño y prácticamente según la fuente estos ya son los diseños oficiales. Ya esto es lo que vamos a ver. Lo hemos prácticamente visto a lo largo de las últimas semanas, pero no teníamos ese nivel de confirmación. Dice este es el teléfono. Por lo visto estés, a mí me gusta bastante el diseño, pero sí nos interesa mucho saber si te gusta en los comentarios. Y finalmente la noticia más interesante del día tiene que ver con Google y el hecho de que la compañía está trabajando en dos aparatos plegables. Según patentes que hemos visto, uno de los diseños es como el Motorola Razr que hemos visto, lo cual está bueno. Qué bueno que se dé. Pero el otro es más interesante. Tenemos dos dobleces donde ustedes prácticamente pueden transformar este aparato en una Z aplastada. No estoy diciendo que me gusta, no estoy diciendo que no, pero en los comentarios del día de hoy déjanos saber qué tú crees que está pensando Google que vamos a hacer con ese teléfono plegable en Z. Te llama la atención, no te gusta, porque en mi caso, bueno, a mí que me sorprendan y que me muestren para qué es. Déjanos saber lo que tú piensas en los comentarios. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas al canal, tanto en inglés como en español para más contenido como este. Puedes seguirme a mí en redes sociales, Jaime un bajo Rivera en Twitter, Jaime Rivera en Instagram. Te agradeceré un like a este video si te gustó lo que viste y nos vemos el día de mañana con más.